Bueno chicos, estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con Pokémon Zafiro Alpha Random Lock, hoy toca líder de gimnasio, hoy toca problema, la verdad, hoy toca problema porque estamos teniendo últimamente bastante suerte en cuanto a los gimnasios nos están saliendo relativamente fáciles, alguna complicación con un vapor o no tal, pero bueno relativamente sencillo está saliendo todo y por pura probabilidad y estadística, pues se nos puede complicar hoy, la verdad, se nos puede complicar si no me equivoco, me dijiste que el máximo nivel era el 29, lo cual, pues seguramente leveleemos un poquito bueno, no, igual hago el gimnasio así, Dodo sí que seguramente lo tenga que levelear de cara al líder por lo menos, para que tenga cierto nivel pero bueno, lo bueno, perdón, que tenemos últimas evoluciones en todos lo cual las estadísticas ya son considerables y ya son interesantes ¿Por qué a Enre le sale como una especie de MT ahí? ¿Enre tiene objeto? ¿Por qué a Enre le salía... ¿Por qué a Enre le sale un MT ahí? ¡Ah! Que le puse el carbón, que no me acordaba No, perdón, no tiene sentido ¿Alguien sabe por qué es? ¿Por qué sale... ¿Esto aquí? No lo acabo de entender Ah, bueno, que es golpe roca Que es golpe roca Nada, no he dicho nada No he dicho nada Vale, repaso comentarios rápidamente Nicolás, por ahí Ruizu Lo de la línea gruesa Es que en el anterior vídeo encima de Asier tenías Si te fijas hay una línea negra en vertical No sé por qué Lo miraré No sé qué ha pasado Igual fue editando o algo O sea, editando En plan, al renderizar el vídeo Igual se pega una rayada o algo Pero no tengo ni idea No lo he mirado Ahora lo miraré luego cuando acabe Shiftry es más físico que especial Así que en los baños termales Ah, vale Así que ya está Vale En los baños termales hay objetos ocultos Lo de los objetos no lo voy a hacer Ruizu Lo de los objetos no, pero es pereza Es pereza máxima Lo de ponerme a mirar En qué... En qué sitios hay objetos ocultos y tal Perecísima, la verdad Vale, voy a mirar lo de los objetos estos ocultos Que hay por aquí Por si acaso hay alguna poción Que sería interesante, la verdad Eh... Sería interesante porque creo que No sé cuántas pociones tenemos Pero no tendremos muchas, eh Hay objetos por aquí, dice Ruizu Hay objetos por aquí Hay objetos por aquí Cuidado Ahí está Antihielo, lamentable Lamentable Podría haber sido Podría haber sido mucho peor Pero también muchísimo mejor, la verdad Eh... ¿Solo hay esto? ¿O en el de... En el del otro lado hay algo? Qué rave me da que se te quite ¿Ves? Ahora se te quita el cazadorí Es que es lamentable La verdad, Game Freak ¿Qué cosas hace? Con las de cosas que hace bien Y las cosas que hace mal Son absurdas No hay nada, no No, no tenía pinta Eh... Un poco... Un poco ñocli, eh Un poco ñocli Pero bueno, eh... José, creo que los objetos de la roca No son random Puede ser Yo también lo pensé Porque es que salgan Eter Escama corazón y tal Un poco llamativo Sin cronrudo Solo hace daño a los Pokémon Que son del mismo tipo Del que lo usa Neh Neh Eh... Octavio, sé que Cacnea Es un Pokémon muy débil Pero la habilidad de indefenso Es interesante Por ejemplo, no fallaría El movimiento perforador Silbato O demás movimientos de KO O de estado Los movimientos de KO No están en este random ¿Vale? Los quité porque Te pueden reventar el juego Y no tiene gracia Igual que si lo tuviéramos nosotros Imagínate que Cacnea Me llega a salir Como primer Pokémon de ruta Con perforador Y con esa habilidad No pierdo O sea, es que no pierdo Gano todo Entonces Lo decidí quitar Sí que es lo que Furia Dragon No sé por qué estaba ahí Furia Dragon Yo pensaba que también se quitaba Que es un movimiento Que al principio está muy roto Pero bueno Eso, que no están Sí que es interesante Para el tema de Silbato O los cambios de estado y tal Eso sí que es interesante Eh... Pero también hay que tener en cuenta Que cuando evolucione Pierde la habilidad Lo cual Mech También sería interesante Que trates que el primer Pokémon De la Sinterruta Sea uno de los especiales De la ruta Donde tienes que acercarnos Con sigilo Siempre que puedo O sea, siempre que me acuerdo Lo intento hacer Pero... Para rocas que no pudiste bajar Necesitas la bici acrobática Hombre, no Y lo de... Vale, si lo de la lista de normas Tranquilo que lo tengo en cuenta Eh... Enre Que va de casa, ¿sier? Para Lufia Mira, Lufia precisamente Para Lufia Es mejor llave corsé Porque al ser siempre crítico Ignora el aumento de defensa Perfecto Dodo también por ahí Y Jordi de Ayer por ahí también ¿Qué nos dice lo del Wufet? Eh... No me gusta Y aparte como no está random No me gusta No me gusta Wufet Aunque estando randomizada la ROM Wufet puede estar Mucho más interesante de lo que es Pero no No me acaba de llamar No me acaba de llamar Eh... No sé Tendrá tres Pokémon No imagino No lo sé Pero tengo miedo Tengo miedo Hoy ya Es que ya toca líder Es que no se puede hacer otra cosa Eh... ¿Cómo lo lleva David? Camino de convertirse en campeón Candela, líder de gineasio Pueblo de la bacalda Usa Pokémon de tipo fuego Los cojones Su pasión por los Pokémon Es el más ardiente Que la lava de un volcán No te acerques mucho a ella Si no quieres quemarte Bájale los humos Ve por allá Vale Eh... Mucha casualidad sería Que tuviera algún Pokémon Tipo fuego También te lo digo Pero puede darse el caso Esto me quiere sonar Me quiere sonar Escúchame que puede ser Que te haga yo esto A la primera Esta especie de puzzle Porque creo que me Vale Espectacular Ya la primera la he hecho mal Me callo Me callo Ya la primera baldosa La he hecho mal Pues nada No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me escondo Vale Vamos por ahí Por la derecha Eh... Sería interesante Combatir contra todos Pero sí que es cierto Que Lufia va a extra levelear Igual debería haber dejado Lufia en el PC Para que no suba Pues igual sí La verdad Hola Vamos a ver Vamos a empezar a combatir A ver que... Que nos proponen Dos Pokémon Ratata Bien 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 Ratata Bien Ratata Es bien ¿A qué nivel? ¿A qué nivel? ¿A qué nivel? ¿A qué nivel? 23 Bien Para levelear Nos viene muy bien Golpe roca Le matará Yo creo que no Vamos a probar Pero yo creo que no lo mata Yo creo que no lo mata Yo creo que no No lo mata Enrer es un flojo Enrer es un flojo Celebración ¿Eso qué es? Eso es como lo de presente ¿No? Felicidades Camilo Ponía Espectacular ¿A quién de la oficina de Giffrey Se le ocurrió este ataque, tío? O sea ¿Sirve para algo ese ataque? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe si eso sirve para algo? Porque me parece lamentable Vale 250 de experiencia Enrer sube al 27 Que no va a aprender nada Obviamente Como ya sabéis todos Eh... Nadie más Nadie más Saca Venusur Hostia Cuidado Ha pasado un Ratata A un Venusur A ver Enrer Debería de poder La verdad Debería de poder Pero me da mucho miedo Este Venusur Fuego Sagrado Somos más rápidos Tenemos que serlo Ahí está Fuego Sagrado ¿Lo matará? Yo digo que sí, eh Yo digo que sí Que lo mata Lo mata Lo mata Bueno, bueno Bueno, que sí lo mata A ver, le sacamos 4 niveles También te lo digo Igual son Se ha notado un poquito Tigretan que sube al 26 Y quiere aprender Cabeza de Hierro Interesting, eh Interesting Porque es tipo O sea, es categoría física 80-100 Puede hacer retroceder Cometa Dracos Especial Que no es muy bueno para Tigretan Tornados Especial Que no es muy bueno para Tigretan Y patadas altos Alta Perdón Es muy buena Pero si fallas Te llevas una hostia importante Así que Le voy a quitar patadas alto alta Porque ya tiene Enre golpe roca Y ya tenemos también a Lufia Con ataques de tipo lucha Le metemos en la cabeza de Hierro Por si nos sale algo de tipo Ata encima En este tipo de lago Le puede hacer mucho daño Etc, etc, etc Básicamente Vale Voy a quitar a Enre de primera Creo Va a poner a Charlie Charlie tiene algo Para hacer No me acuerdo Los movimientos Viento esférico Rayo carga Y carga tóxica Vale, sí Tiene cositas Tiene cositas ahí Interesting también Vale En teoría es por aquí No, entiendo Claro No hay otro camino En principio Estoy más perdido Aquí porque hay gotas Me la han liado Mira que le iba a decir Digo Porque hay gotas Porque hay alguien ahí escondido Efectivamente Acabo de hacer un combate Innecesario Verás tú Cobalion Bueno Bienvenido a los legendarios Tipo lucha A cero Y tengo a Charlie Que no tiene nada Para hacerle Pero nada Literalmente Viento esférico Es poco eficaz Carga tóxica No le afecta Y rayo carga Es una mierda Es espectacular De verdad Vale Metemos a Enre otra vez Claro Lo bueno es que Enre claro No había caído Contra el Venus Claro que lo mataba Si tiene el carbón Encima puesto O sea El fuego sagrado Aún hace más daño De lo normal Vale Cuidado eh Salpicar No hombre No pero que casualidad Se está Pero no 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 Enre Enre Buah chaval Buah chaval Eh Tenemos un problema Tenemos un Problemón Tiene que salir Lufio Obligatoriamente Pero que Pero porque Le hace salpicar Le iba a hacer salpicar A un Blantur Que es tipo agua eléctrico No entiendo nada No entiendo nada Garra metal No de BD Aunque tiene esta Por favor Vale Aguantamos bien Lufia es un espectáculo Llave corsé Que me habéis dicho Que es mejor Salpicar Lo tenemos que aguantar Salpicar Puede quemar creo eh Cuidado 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 No me quema Llave corsé Más de la mitad De la vida Segurísimo Si Más de la mitad De la vida Otra llave corsé Está muerto Creo que salpicar Podía quemar Pero no estoy seguro Buenos ataques En este Este covalion Interesantes por lo menos Buenos tampoco Bueno picotazos Una mierda por ejemplo Vale covalion Muertísimo Es lo que hay Para levelear a unos Tengo que levelear a otros Es que si no No puedo hacer otra cosa Eh ¿Aprende algo? No Enre, Charlie, Charlie ¿Aprendes algo? ¿Aprendes algo? No Nacha el 28 Tampoco No aprende nadie nada Vale Enre ha estado al borde de la muerte Ahora mismo eh Y Enre Con el carbón Es posiblemente Uno de los mejores Pokémon del equipo Cuidado Cuidado que se nos ha podido liar ahí La cosa Eh Vale Enre Enre Tocadete eh Pero vamos a seguir un poco más Mira contra este no voy a combatir Vamos a probar por aquí Porque igual Contra esa chica es Innecesario Combatir ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿No puedo pasar? ¿No puedo pasar? Bueno 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 Que pereza de gimnasios con puzzles eh De verdad Que pereza Vale Vamos a combatir contra esta chica Eh Buah es que Voy a tener que levelear con Todo porque no está subiendo nivel Por cierto A todo esto ¿Os habéis dado cuenta? Dodono ha subido nivel Creo eh ¿Cómo puede ser que hayan subido Todos mis Pokémon Y Dodono? Estaba el 19 Vamos a verlo Está el 19 Ah vale Le quedan 50 Hay un puntito de experiencia Vale Vale Increíble Vale Eh Pidove fácil Obviamente Rayo carga Y Charly se debe de cargar ¿Es más rápido? No Hace velocidad extrema Por eso es más rápido No debe de Madre mía Que hostia me ha dado Rayo carga Debería de matarlo eh Es una pre-evolución Está por favor No muere No muere ¿Cómo puede ser que no mate A un Pidove Charly? Corpulencia Vale Se sube el ataque Y la defensa creo Eh ¿Cómo puede ser que Un Lantur Al mismo nivel Que un Pidove No lo mate Con un ataque Super eficaz Tío No sé Rayo carga Siempre te sube El ataque especial Vale no Te lo sube de vez en cuando Vale vale Dodo sube al 20 Dodo necesitamos que aprenda algo eh Si no Me va a tocar dejarlo En el PC seguramente Porque entonces ya no es Tan interesante No tiene ataque Es muy bueno Que digamos La habilidad es interesante Tampoco es interesante La verdad Eh Vale Ahí hay alguien eh No quiero No quiero Vamos por aquí Por aquí llegamos al líder No No te creería que haya llegado A la espalda del líder Es increíble de verdad Es increíble de verdad Es increíble Total para Para ahora cuando lleguemos Contra el líder Ir a curar O sea Es increíble Vale eh Por aquí Se va al líder O al líder Perdón Tampoco Bueno Ya que estoy combate Contra este No quería Pero ya que estoy Pues combatimos Contra este Chicos Yo que sé Que quieres que te diga Eh Dos Pokémon Vamos a ver Gerardo Sudocudo Si tuviéramos algo De tipo De tipo agua eh Descarga Se sube El ataque físico Carga Tóxica No lo hace mucho Viento Férigo Tampoco Puede tener Roca afilada O algo Es que puede tener Ataques Muy dochos A ver Aquí lo suyo Sería sacar a Lucia Y llave corsé La verdad Pero puede tener Algo de tipo lucha eh También te digo Este sudocudo Aprenderlo Lo aprenden Realmente Trampa rocas Bien Vale Turno gratis Turno gratis Turno gratis Vale Llave corsé ¿Somos más rápidos? ¿Somos más rápidos? Dime que lo mata Lucia Lucia lo tiene que matar Lo tiene que matar No lo mata No lo mata Avalancha Tiene que aguantar Tiene que aguantar En un crítico Que no Que no Que no Que no Que no Está más muerto Que muertín Vale Sudocudo fuera Pero ahora ya Cuidado que estamos ya En una fase un poco complicada Estamos en una fase Un poco complicada La verdad Lufia que es el mejor Pokémon Está tocado Enrique de los mejores También Está tocadísimo Vale Enrique sube al 28 Precisamente Lo cual es interesante Y el hombre Tipo planta agua Si no me equivoco Vamos con Charly Bueno es que Charly es agua No 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 Vamos con Ax Digo vamos con Charly Por levelearlo un poquito Pero no La verdad que no La verdad que no Porque Me la podría liar En cualquier momento Y no me interesa La verdad El hombre puede tener Algo en plan Hoja mágica Planta feroz Yo que sé Danza pétalo Cualquier cosa así Y no me interesa Vale Rayo y debería de morir Este el hombre Es planta agua ¿No? Ahora lo veremos Yo creo que sí No lo sé Ha fallado el beso moroso Lo cual es perfecto Porque Nach Se lo carga Vale De momento bastante fáciles Los Los estos Los súbditos de la líder Bastante más fáciles De lo que yo me esperaba La verdad Menos mal que no le he peleado Charly sube al 26 No aprende nada Y Gerardo Ha perdido Vale Me viene bien Me viene bien Porque creo que ya Por aquí Ahora sí Me puedo ir A la líder ¿Puedo ir? Oye de verdad La líder ¿Dónde está? ¿Alguien me puede decir Dónde se va? O sea ¿Cómo se va por favor? Disculpe señora ¿Me podría usted guiar? No Por aquí no He subido Por si acaso Me había dejado alguna baldosa Pero no La verdad es que no Creo que puedo evitar Ese ataque O sea Ese combate ¿Verdad? Efectivamente No lo puedo evitar Vale Pues creo que es el último Yo diría que es el último Espero Quiero y deseo Que sea el último La verdad Un Pokémon Cuidado Vale Squirt 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 fácil 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 Encima hasta Charly Lo cual es tremendísimo Vale Rayo carga Y Matará Hostia Shuriken de agua Chaval Obviamente no es nada eficaz Pero es el ataque de Es el de Greninja Si no me equivoco Shuriken de agua Creo que sí Rayo carga Lo mata Lo mata Lo mata No lo mata O sea Me lo sube una vez El Rayo carga me sube una vez El ataque especial ¿O cómo va el tema? No Cómo me fallas el ataque Charlie Cómo me fallas ese ataque Vale Lo bueno es que Squirt Tiene unos ataques de mierda Para el Antur Lógicamente Vale Nos hiera el torbellino Ahora no podríamos escapar Pero bueno El rayo carga Ahora sí que golpea Lo mata Y ya está Me gustaría saber Si el rayo carga nos sube Solo una vez O nos sube todo el rato O es aleatorio No tengo ni idea ¿Nadie sube de nivel? No Vale Andy Forísima Por si acaso hubiera otro Combate inesperado Vamos a Meter a Tigre Tan mismo Porque no quiero yo Que se me líe La verdad la cosa No me gustaría Por aquí Dime que ya está Por favor Dime que ya está Por favor Que quiero combate Contra la líder Ahí está Yo ya no me acuerdo El camino ¿No puedo huir? Ah sí Por aquí Sí, sí, sí Sí que puedo huir Sí que puedo huir Vale Vamos a curar Y hacemos la ley De la gimnasio Eh Hostia Estoy empezando a tener dudas Eso de que Eso de que Dodol No tenga ataques buenos Y Lantur Solo tenga rayo carga Interesante O sea Charly Me chirría un poquito Lo que viene siendo la oreja No sé yo si vale la pena Meter a otro del PC Pero es que claro Habría que levelearlo mucho Con caramelos raros De las estadísticas No van a ser las mismas No sé Vamos a ver Caramelos raros Ya está Eh Dodol Vamos a ver 21 ¿Aprendes algo? No aprende nada 22 Más 2 en ataque Más 3 en defensa especial Eh, cuidado Muy buenos números Este Dodol 23 Danza amiga Esto es lamentable Creo Tipo normal Creo Una extraña danza Que hace que el usuario Y el objetivo Tenga la misma habilidad Lamentable Dodol Si esto es lo único Que vas a aprender Es lamentable Por favor Te quedan 3-4 niveles Para aprender algo decente 25 26 Todo Aprende algo Tiro vital Bien Por lo menos Tiene esta por favor Tiene esta por favor Este tipo lucha Lo que pasa es que creo que es especial Y él es físico Ah, no, es físico Porque siempre pienso que tiro vital Es especial Vale Eh, lo único malo de tiro vital Es que atacas después siempre Pero bueno Deseo cura El Pokémon cae debilitado Vale, voy a quitar esto Por si acaso En algún momento sin querer Le doy a deseo cura Y suicido a todo La verdad es que estaría feo El inmolarlo Estaría feo Vale 27 Vamos a ponerlo al 28 Ya que tenemos el Luffy al 30 Eh, para no tenerlos al 29 Y tal 28 Vale Eh, Charlie 27 Voltio cruel Lo malo es que es categoría física Pero es un atacardo de la hostia También nos hace daño Tiene el retroceso Pero es que tiene 35 de ataque físico Es que no merece la pena No merece la pena Hacerte daño para Para Rayo fusión Dos ataques en el mismo nivel Hostia Este es físico Ataca con una enorme descarga eléctrica Aumenta su potencial Si es influenciada Por una gigantesca llamarada Claro, estoy imaginando que en un combate doble Vale, rayo fusión es lo de Lo de Kyurem, creo Y en un combate doble Si haces una llamarada Con, por ejemplo, Henry hace una llamarada Y Charlie hace un rayo fusión Creo que hace más daño, ¿no? Es un atacardo de la hostia Pero es lo mismo Es físico En raza especial No merece la pena No le va a quitar tanto Oye, pero Charlie ¿Qué está haciendo? ¿Por qué aprende tres ataques? No lo entiendo Caída libre Primer Nada, físico también ¿Qué está pasando con Charlie? No he entendido nada, eh Vale, Tigreta Vamos a ponerlo al 28 No aprende nada Eh, Charlie al 28 Que se me había olvidado ¿Aprende algo? Vale, me ha rayado muchísimo Esto es así O sea, Lantur Aprende ¿Me ha curado? Sí ¿Lantur aprende en el nivel 27 Tres ataques de golpe? Pues pensé que se había bugado Que iba a estar todo el rato aprendiendo ataques La verdad, o sea He tenido dudas Lástima que no ha servido de nada, tío Ha querido aprender dos ataques Y no ha servido de nada ninguno Porque eran todos físicos Y tiene un ataque físico Vamos, de la verno Eh, de lo malo que es Vale, era derecha Si no me equivoco Hostia, es que ahora acordarme Va a ser complicado, eh Si ya de por sí no tengo memoria Vale, luego era por aquí Porque no había otro remedio Es que hay que intentar No combatir contra nadie Porque si no me toca volver a ir a curar Y es un coñazo increíble Vale Eh Contra este hemos combatido Y hemos ido por el medio al final, ¿no? Si no me equivoco Creo que sí Efectivamente No hemos ido por el medio Vale, tengo que volver a bajar Eh Creo que bajo al mismo sitio, ¿no? Vale Digo, como baja al principio Ya me cago Vale, por aquí Por la izquierda He dicho Es por aquí Es por aquí Bueno, sí, es por aquí Es que no puede ser por otro lado, ¿no? Vale Eh, este me lo he saltado antes Casi me lo como Había que ir por esta de aquí Hostia, que pereza los puzles Estos, de verdad No me han gustado nunca, tío Los puzles estos de baldosas Aquí nos hemos saltado a este Y hemos venido por aquí Si no me equivoco Vale Contra este hemos combatido Y hemos venido por aquí Volvíamos a bajar Y luego hemos ido por el del medio Bueno, por el del medio No, por el único que hay Y creo que este es el que nos dejaba arriba La verdad Efectivamente Vale ¿Con quién empezamos? ¿Con quién abrimos? No sé con quién abrir, tío Yo te diría que Enre Por el hecho de que tiene carbón Y fuego sagrado y tal Sí Yo metería a Enre Yo metería a Enre de primera Y... Que sea lo que tenga que ser La verdad Vamos a ver Vamos a ver Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Porque hemos tenido demasiada suerte En los últimos líderes de la gimnasio Bueno, de hecho En todos En todos los líderes de la gimnasio Hemos tenido bastante suerte Con los Pokémon que tenían Lo que no me acuerdo Es si puse al final En el randomizador Puse lo de que Cuando lleguemos a los niveles 40 Todos los Pokémon Contra los que nos enfrentemos De los líderes y tal Estén en su máxima evolución Eso es lo que no me acuerdo ¡Bienvenido! No, espera Me alegra ver que alguien Tiene que haya llegado tan lejos Me han confiado en la tarea ¿Por qué grita esta chica? No, espera Yo soy Candela La líder de este gimnasio Esto No me subestime Porque haga poco tiempo Que soy la líder Gracias a las habilidades Heredadas de mi abuelo yo Esto Demostraré que nuestra ardiente Técnica no tiene par Disculpe señores Esto es subnormal ¿Qué es el de la chispa? No entiendo nada Pero bueno Otra medalla más ¿Cuarta medalla puede ser? No me acuerdo Pero creo que sí Vamos a ver Candela Hija de mi vida ¿Qué tienes? Maslux Ay que bien Ay que bien de verdad Ay que bien Ay que bien Ay que bien Lo malo es que Maslux Parece que no Pero aguanta mucho Aunque sea una pre-evolución Aguanta mucho Tiene mucha Lo que no me acuerdo Si es de fecha física O especial O lanzos Pero bueno Para que no lo sepan La pre-evolución de Snorlax Que sería tremendísimo Que no salirá por ahí Pero bueno Fuego Sagrado Lo mata Está clarísimo Lo mata Lo mataba Estaba clarísimo Primer Pokémon fuerísima En RenvP Como siempre Lufia sube el 31 Deja de subir niveles Metrónomo La verdad que no Lufia La verdad que no Porque con la suerte que tengo Me vas a hacer auto-explosión De esta autodestrucción Y te vas a resucidar Wall Rain Hostia chaval Vamos con Nats Cuidado Wall Rain eh Tipo agua hielo Cuidado Wall Rain No sé si Nats o Charlie Hubiera sido mejor Porque Charlie es tipo agua Hostia eh Cuidado que ahí le ha cagado Cuidado que ahí puede que le haya cagado Vamos con Rayo Y el balazo también le quita la base Bastante porque pesa mucho Pero obviamente Rayo Tiene esta pa' favor Lo mata Bueno, bueno, bueno ¿Qué es eso? Era un Archen Tenía la habilidad De la ilusión esa De Zoroark O sea que le queda un Wall Rain Cambiamos Vamos a cambiar a Charlie Por si acaso Oye, oye Facilísimo Oye que suerte estamos teniendo Con los líderes de gimnasio Es una locura La suerte que estamos teniendo Es una locura De verdad Wall Rain En principio no debería Poderme hacer nada Excesivamente potente Agua y hielo O sea, soy agua eléctrico Rayo Carga ¿Me subirá el ataque especial? Yo digo sí ¿Más de la mitad de la vida? Más de la mitad de la vida Golpe crítico Me sube el ataque especial Danza lluvia Me la pela muchísimo La verdad Wall Rain Bueno, bueno Otra medalla facilísima Otra medalla facilísima De verdad Es increíble Rayo Carga Y ese Wall Rain Tiene que morir Porque nos hemos subido El ataque especial Aunque antes haya sido crítico Ahora muere Tenemos otra medalla ¿Otro crítico? ¿Por qué otro crítico? No lo entiendo Tenemos la cuarta medalla Chicos Facilísima Facilísima Otro regalito De Pokémon Facil Alfa Random Lock Oh, creo que no estaba preparada No, la verdad es que no Candela Y no sé por qué gritas todo el rato No lo entiendo Yo soy líder de gimnasio Desde hace poco tiempo He intentado llegar muy alto Demasiado rápido Tengo que hacer las cosas con calma O mis Pokémon acabarán confusos Gracias por enseñarme eso A cambio quiero darte algo Dame algo tocho, por favor Bueno, sí La medalla La medalla no me importa Dame un ataque tocho Dame algo tocho, por favor Dame algo tocho Dame algo tocho Con la medalla Que ahora te voy a decir A todos los Pokémon Hasta nivel 50 Incluso los que hayas recibido Mediante intercambios Y además podrás usar El movimiento de la MO Fuerza fuera de los combates Esto es otro Otro Esto otro Es una muestra de mi precio No la rechaces Rodillo de púas Y me iba a dar Sofoco Bueno, ya lo tengo Sofoco Rodillo de púas No es el ataque de Ferrozor Puede ser Entre otros, obviamente Creo que sí, eh ¿Puedo aprenderlo? Enre Puede aprenderlo Tipo Bicho La descripción No hagáis caso Porque no es Puede aprenderlo Enre Enre Tiene fuego sagrado Tiene golpe roca ¿Qué tenía más? No me acuerdo Se me ha olvidado Se me ha olvidado Voy a aprender Joya de Luz también Hostia, Enre Puede aprender muchas más cosas De lo que yo pensaba, eh Sí, sí Sí que puede Sí, sí Fuerza Sería interesante Para Luz Habría que darle ¿No tenía un M.O.? No sé Silbato Rueda fuego Rueda Púas tóxicas ¡Ojo! Dodo puede aprender Las púas Chicos Dodo puede aprender Las púas Dodo Bienvenido Bienvenido Ahí está Dodo puede aprender Las púas, eh A ver, Bastaguardia Bloquea los ataques De objeto múltiple lanzado Contra tu equipo Durante un turno Pereza de ataques, eh Voy a quitarle Bastaguardia Le ponemos Puas tóxicas Tiene pinta de que va a ser El Pokémon Turra, eh Dodo Va a ser el típico Pokémon Que no puede hacer gran cosa Pero va a dar todo el asco En plan poniendo Que si veneno Que si tal Que si cual Podría aprender Bola Sombra también Pero Dodo va por lo físico Si no me equivoco Creo que sí, ¿no? ¿Dodo va por lo físico? ¿Me confirman? Efectivamente Va muy por lo físico De hecho Y Enre va por lo físico Lo cual Rodillo de púa Le puede venir bien Le podría quitar pisotón O gas venenoso Yo creo que gas venenoso Tiene un toque tóxico Claro, lo malo es que Fuego sagrado Ah, no, es físico Es físico Vale, eh Bueno, ya habéis visto Las MTs que podemos aprender, ¿no? Ya está Por si acaso Eh, ¿por qué no puedo salir Por otro lado? ¿Tengo que volver otra vez Por el mismo camino? Espérate, espérate, espérate Tengo que poder, ¿no? Tengo que poder Tengo que poder Ah, claro Si es por aquí retrasado Nada, de verdad Que se me olvidan las cosas Ya lo sabéis Vale, pues Otra Joder, de verdad Las medallas son muy fáciles Lo complicado es Sobrevivir a todo lo demás Ahora, ¿qué quieres? Hija de mi vida No me apetece hablar contigo David, menos mal que estás bien La última vez que nos vimos Estabas luchando Contra esos granujas Del equipo, yo que sé Por eso me tenías preocupada No sé si te había pasado algo O si te las habías arreglado, Dedix ¿Cómo? ¿Que después de eso Volviste a luchar contra ellos Y volviste a ganar? Tu equipo Todo eso es una máquina David, estoy impresionada Por cierto Esa piedra tan bonita Y reducción de ese meteorito Que recuperaste, ¿verdad? Ah, sí Casi se me olvida Quería darte esto Las gafas aislantes Para poder ir al desierto Perfecto Ahí sí que tiene que haber Un huevo de objetos ocultos, eh Con estas gafas aislantes No tendrás problemas Para atravesar el desierto Que hay cerca de la ruta 111 Eh, un momento Pero esa Esa es la medalla El gimnasio de pueblo La localda Así que tú también Has vencido a Candela Vaya, vaya Se ve que estás entrenando A tu equipo Pokémon Como este vídeo, entonces Ahora lo siguiente Retira a Norman En el gimnasio de ciudad Petalia Papá Y como da la casualidad De que yo también voy para allí Podemos ir juntos ¿No te parece, Dedix? A Petalia Ha suena raro Eh... ¿Me lleva o no me lleva? ¿Me lleva o no me lleva? Que me lleve, va Que me lleve Por cierto Ah, no Fuerza sí que lo tenemos Iba a decir La M de fuerza Donde se consigue Ya la tenemos Ya la tenemos Vale Eh... Hostia, pues creo que El siguiente capítulo Es otra vez líder, eh Porque creo que no hay Nada más que hacer Creo Por cierto ¿Tenemos caña de pescar? Tenemos la caña vieja Sí, sí, sí ¿Alguien se acuerda Si hemos pescado aquí? Tengo dudas Yo diría que no, eh Yo diría que no hemos pescado Hostia, no lo sé ahora mismo No lo sé Lo malo y lo difícil De este gimnasio Es que si sale un Pokémon Tochardo Aquí cada gimnasio Se divide en Lo dividen como en zonas ¿Vale? Es decir Por ejemplo Tienes dos puertas para entrar La sala de la velocidad Y la sala de la fuerza Si tú eliges Por ejemplo La sala de la fuerza El entrenador A su Pokémon Cuando empiece el combate Va a perder el primer turno Pero le va a meter Un por dos en ataque Seguramente O un por uno y medio En ataque Si te saca un legendario Igual se te complica Lo que viene siendo Un poco la existencia Entonces cuidadito Cuidadito Porque puede ser O muy fácil Porque te saque Yo que sé Un Togepi Y le haga Más Dos en ataque Y ya está Y no le sirva de nada O que te saque Un Lugia Más dos En ataque especial Y que tenga Aerocharro ¿Sabes? Por ejemplo Vale Ultraboss tenemos No, tenemos diez Tenemos diez Oye, pero que quiero comprar Por favor, caballero Vale Repelentes Repelentes quería comprar Porque cuando vayamos A lo de la ruta esta De Del desierto Obviamente Vamos a necesitar Repelentes Así que Vamos a pillar siete Tenemos dinerito ya Obviamente De sobra Así que Perfecto Necesito que me digáis Si alguien se acuerda Obviamente Si hemos capturado aquí Porque es que no me acuerdo Es que ahora que lo pienso Me suena que sí Pero ahora que lo pienso También me suena que no Entonces No estoy seguro La verdad Lo dejamos aquí Lo dejamos aquí Tenemos Mañana Otra medalla De gimnasio ¿Qué hacer? La quinta medalla Si no me equivoco ¿Cuántas medallas tenemos? ¿Cómo se miraba eso? Aquí no En Davids Efectivamente Tenemos cuatro Cinco, seis, siete, ocho Perfecto Pues vamos a por la quinta medalla O sea, estamos ya Pasando, sobrepasando El ecuador del juego Que está yendo creo que bastante bien Y sobre todo bastante rápido En comparación a Sacred Gold Está yendo súper fluido Y súper rápido O sea, es que llevamos Creo que es el capítulo catorce este Si no me equivoco Catorce, quince Y ya vamos por la Más de la mitad del juego O sea, vamos a la quinta medalla Que sí que se dice Que luego quedan eventos y tal Con el equipo Aqua Y obviamente la liga Pokémon Si llegara pues y tal Pero me refiero Que vamos bastante, bastante rápido Y estamos manteniendo A muchos Pokémon De nuestro equipo Es decir Lufia lleva tiempo Ender lleva tiempo Nacho lleva desde el principio Tigre Dan Quizás Sandile Es el momento De intentar meterlo Por Dodo O por Charlie No estaría mal Porque evoluciona al 29 Y cuando evolucione Puede ser que sea interesante Así que Decidme Charlie o Dodo fuera Por lo menos Para ver la evolución De David De Sandile Ver la evolución Ver las estadísticas Y ver la habilidad Igual cuando evolucione Lo volvemos a quitar Y luego ya para el nivel 40 Cuando vuelva a poder evolucionar Lo volvemos a meter en el equipo Y tal ¿Sabes? Para ver si vale la pena Es que Charlie lo bueno Que tiene que tener mucho PS Tiene 108 PS Dodo no tiene mucho Pero tiene pruebas tóxicas Y tiro vital Que son interesantes Entonces No sé qué hacer ahí chicos Pero bueno Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y nos vemos Mañana con más